Es el momento de montar el vídeo del proyecto, para lo cual lo vamos a hacer en dos pasos. En primer lugar, la grabación del archivo de sonido. Recuerda que nosotros lo tenemos que grabar en francés. Y en segundo lugar, uniremos el sonido al vídeo, para lo que utilizaremos el programa Avidemus. Para grabar el sonido, utilizaremos la grabadora de sonido. Vigila que el sonido esté bastante alto, porque si no, no se oirá la grabación. Y luego, abriremos el programa Avidemus y montaremos el sonido con el vídeo. Ya tenemos el vídeo que queremos editar y al lado el archivo de sonido. Vamos a abrir el programa para enlazarle el archivo de sonido. Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es elegir el formato de salida, ir a la opción de audio, canal principal, elegir el tipo de sonido, buscar nuestro fichero, buscar nuestro fichero, en nuestro ordenador, aceptar, y luego ya guardar el archivo. Nuestro vídeo estará montado. Recuerda que tienes que poner la extensión del fichero, si no, no funcionará. El archivo final aparece al lado de donde estaba el original. Y si quieres añadirle más vídeos, puedes hacerlo con el mismo programa. No te olvides de volverlo a colocar en la web del proyecto, para que todos lo podamos ver.